hola hola caracola soy Diana Sánchez y bienvenidos de nuevo a mi canal como veis en el vídeo de hoy no soy sola estoy acompañada por mi lena ¿qué tal todos? ¿cómo estás churris? después del súper éxito que tuvimos poniendo incómodo a Elena literal el vídeo de preguntas incómodas fue un éxito entonces ahora estamos aquí para hablar de temas de chicos de las red flags un poco de todo sobre todo el challenge que está ahora como súper de moda de es un día espero entonces nos hemos pasado por instagram y hemos pedido a nuestros seguidores que nos dejen en la cajita de preguntas pues algunas cositas vamos a ir leyendo las aparte de algunas que tenemos cada una para la otra porque obviamente nos conocemos un poco más y sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta quería hacer un vídeo así más de chill test the waters ¿cómo se dice eso? en plan probar el agua no sí sí lo entiendo en como probando sí testeando el agua testeando las olas testeando la zona comprobando la zona analizando la peña y ver si os gustan en plan los vídeos más largos porque siempre me los pedís pero coño es muy fácil decir en plan dirá dame un vídeo de dos horas pero luego te ves seis minutos entonces quería probar a ver cómo cómo le van ustedes con los vídeos largos sin que se me salga un person claramente vamos a intentarlo va a ser difícil pero vamos a intentarlo al igual que hacer un vídeo largo a ver si a ustedes os apetece así que nada dale me gusta si te gusta este tipo de contenido también tenemos vídeos en el canal de elena y vamos allá yo por lo menos estoy un poquito como tengo que rabia dentro que me apetece mucho sacarla en este vídeo yo también la verdad vamos a por ella vamos allá vale vas a decir dentro vídeo no me voy a decir quieres que lo diga dentro dentro antes de empezar no se puede dejar un poco me siento muy incómoda siento como sabes que alguien está mirándome del de arriba como mirada de prostituta si es que yo era una de arriba nunca tienes papada te es más sexy yo me siento como intimidada con esa cámara mirándome desde arriba si si venga de decirle te gusta te gusta no sé si la quieres alejar un poco me pongo el cojín aquí para que no se vean las chichas sé que muchos de ustedes le dijeron a adina pon incómoda a lena por favor me gustó mucho ver a lena incómoda ponle incómoda otra vez entonces no se pasen vale les encanta que saque el lado el lado más pícaro tuyo con qué quieres empezar con las red flags o con lo de un 10 pero es un 10 pero vale las tengo ahí las tienes las tienes ahí preparadas a ver voy a empezar con las que me pusieron ustedes ok y luego si quieres con las que hemos dicho nosotras es que esta depende dice es un 8 pero sólo te habla de cripto monedas y de ser su propio jefe para ti si yo no sé o sea de cripto monedas quizás no porque no me enteró mucho y a lo mejor digo ya todo el mundo está diciendo que eso está bajando y me estás hablando de cripto monedas y no me enteró mucho a mí me agobia cuando es la única conversación que tiene así entonces baja para mí eso baja mucho es como sí que pasaba en plan cripto monedas y dinero y cripto monedas y dinero pero como me llamo o si o si está todo el rato trabajando y no tiene tiempo para hacer nada real es un 10 pero le huele mal la boca un 4 si me puede ser un dios pero como no te lavas la boca surri no te digo que en un día te huele mal porque a todos nos cuelan pero que acabas de comer alioli nos apesta pero un problema con crónico dios es un 4 esta creo que es para mí literal es un 4 pero te quiere llevar al cine esto para mí es un 7 porque nunca me llevan a ningún sitio entonces creo que me lo dijeron por eso porque el último vídeo dijimos en plan que nunca me han llevado al cine vale nunca me han hecho nada pero esta me gusta para ti es un 10 pero es más bajito que tú sí o sea como que no me importa tanto pero si es más bajito que yo ya ni siquiera me puedo poner tacones sabes o sea ya sin tacones soy más alta y ya a ver que no me incomoda realmente pero si baja un poco a un 7 a un 6 a un 6 7 6 y medio vale un 6 con 5 lo compro es un 4 pero me paga el carro y tiene un apartamento en la playa vale pues un número 8 un 6 si no aumenta un poco si un poco sí porque para mí no sinceramente ella mujer independiente no 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 yo no o sea yo tengo mi apartamento en la playa y yo y mi carro ya no es ni siquiera saber que te pagan o sea sin que te paga el carro ni tenga el apartamento para mí ya me subiría saber que tiene estabilidad económica exacto que es independiente que se busca la vida que no es un pobre diablo un cuchitril que no tiene ni casa ni dinero ni nada no para ver todos pasamos por malos momentos pero está guay saber que aunque no te lo pague porque luego todos los hombres van a venir a decir solo buscáis dinero aunque no me pague nada el saber que podría eso me gusta me gusta una persona que tiene metas no solamente es que no es que que tenga ambición a veces los hombres confunden el que buscamos hombres con dinero no es que buscamos hombres con dinero por el dinero sino buscamos un hombre que sea independiente que tengan metas en la vida que 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 al menos cobre lo mismo que yo a mí una persona que tenga estabilidad económica ya me da muchísimo sea es como guau esa podemos estar a un mismo nivel como el tiktok que vimos que te mande que era ahí odio a las chicas interesadas y la chica en plan tranquilo nadie te va a quitar tu salario mínimo real los típicos en plan que cobran mil euros y en plan todas me persiguen por el dinero y en plan que diría que interesadas son las chicas cuando estás cobrando mil euros o sea que te va a quitar tus mil euros hay de verdad hombres ahora todos se piensa que como tienen 10 euros en la cuenta todos son súper sexys cariño empieza aquí es un 10 pero no le gustan los tacos de sesos eso lo hice porque una vez probé unos en méxico yo me acabo de provocar mucho yo lo siento pero es que los probé y no 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 gracias es un 10 pero sólo te habla cuando estás horny un 3 si un 6 vamos a ponernos en la situación es un 10 o sea dime un actor un alguien un 10 es Chris Hemsworth vale pero pasa de tu culo pero cuando estás horny te habla esto es como vale en plan seguramente me habla a mí a todas pero me habla a mí también entonces no vas al 3 baja un 6 porque sigue siendo un 10 físicamente ya no pero sólo te habla cuando estaba cachondo ya pero y si a lo mejor sólo lo quieres para eso si sólo lo quiero para eso sí le doy un 6 le doy un 8 si sólo lo quiero para eso también pero también es verdad o sea si sólo lo quiero para eso puede ser seguir hasta siendo un 10 para mí ahí está me gusta es un 10 pero todavía tiene voz de niño parece parece que aspira a helio Dios a mí se me da un 3 yo no puedo con las voces finas plan cuando un chico tiene la voz más fina que la mía porque la mía grave como no tenga la voz más grave que yo olvídate de mí rata inmunda animal rastrero real tía no no me gustan las voces graves o al menos que no sean en plan de pito es un 10 pero dice la frase yo no soy machista pero Dios ya para mí eso es un 3 0 1 1 si real Dios que asco los tíos vomitivos me dan diarreas machistas los tíos tío y es verdad que o sea no quiero decir que los latinoamericanos son muy machistas porque todos los hombres realmente en plan pueden ser la mayoría pero si hay muchísimo más machismo ya yo creo américa si ven por la cultura aquí en españa ya por fin nos estamos reivindicando un poco y siendo un poquito más brutas nosotras entonces poco a poco pero bueno no sean así por favor vale eso también tiene doble cara pero a mí me molesta mucho es un 9 pero cuando sale con los amigos nunca las señales de vida para mí bajo un 3 baja a un 6 yo diría a mí me baja mucho porque no quiero una persona que no paren que te diviertas y claro o sea no me tienes que estar hablando todo rato estoy aquí ahora voy a comer exacto pero que si de una señal o algo porque seguro que es el típico que luego a ella sí que le hace en plan que le abre todo el rato que no la deja salir o sea todo va a mí con una historia yo lo hablo desde mi punto de vista pero verdad que sí me molestaría eso sobre todo si es una persona que es afectiva en plan que todo el día te escribe pero de repente cuando sale con sus amigos se olvida de ti es como que estás haciendo ya 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 no no me gusta me da mal rollo me da mal rollo es un 10 pero no le gustan los gatos ser uno uno un cero no lo voy a bajar mira si tiene alergia a los gatos le puedo dar lo bajo a un 6 a mí me pusieron eso en plan es un 10 pero tiene alergia a los gatos o sea si tiene alergia digo yo lo siento no estaría contigo lo siento en plan pero bajas a un 6 pero si no te gustan los gatos o cualquier animal es como si no te gustan los animales no me fío de ti a ver depende en plan si es michael b jordan pues me deshago de pedete adiós pedete te vienes hoy conmigo pero no en plan si es un pibón y a lo mejor imagínate es que también la perspectiva que estamos hablando si es solamente sexo pues si me bajarías a un 6 o un 7 porque es como que pena pero no te puedo dar a mi casa sobre todo en mi caso porque mi gato está por todos sitios no podrías ni ir al baño sin tener alergia pero imagínate que no le gusten si es que no le gustan chau churri en plan un 1 y punto no podría estar en una relación no podría ni decirte hola hasta luego mi amor es un 10 pero tiene las uñas largas no me gusta tío no me ha pasado eh y en plan que tiene las uñas más largas que yo y mira mis uñas ahora quedan real tus uñas están muy simpáticas churri no es las mías también te digo pero no no que daño no puedo con las uñas largas no puedo lo siento mucho y sobre todo si están limpias al menos vale digo bueno están limpios tal pero si encima están sucias tiene en plan que se ve la mugre debajo de la mugre en plan que ves las uñas largas y encima como con mugresilla y rascarse el culo seguro tía encima yo soy como fetichista de manos yo lo que más miro en un hombre las manos las orejas y los dientes es lo que más miro siempre yo los dientes si los miro los dientes me importan un montón digo esto cuando estaba saliendo con dientes arro yo estaba con un chico que todas mis amigas lo conocían por dientes arro porque cuando estás con alguien no te sabes es como que lo idealiza este en plan para él sería como tiene los dientes hechos una mierda pero está circuncidado tiene los dientes mal por eso es un cinco pero como está circuncidado es un ocho y medio ya joder vale es un 10 pero te agarra la barriga y es como pero si está flaca y no importa aunque igual te lo juro aunque tuviera la barriga definida no me gusta la sensación me pone incómoda y fue que me agarre el pene si quiere la barriga que la desquieta es un 10 pero es hombre 0 si es un hombre 0 chau es un 10 pero nunca al primer paso van no tiene iniciativa ni para hablarte ni para quedar ni hacer planes es muy en plan tienes que entrar tú cuánto le das un 6 un 6 y yo no podría tía o sea si no o sea nunca nunca o sea nada vale chau un 3 un 2 es como y también es un 10 pero en plan eres guapo y a lo mejor puedo dar la iniciativa una o dos veces porque me gustas y tal pero si ya en plan nunca das la iniciativa nunca das de tu parte pues obviamente chau chaito chaito pescado chaito y si es un 10 pero nunca inicia en plan la nunca quiere tener sexo contigo tienes que tienes que buscarlo tú es que yo paso también también sería lo mismo yo sé que también depende depende se acabó de caer de la cama mi hermana es que es increíble ah porque se cayó Y mirándome en plan En plan, nadie me vio, ¿no? ¿Te dolió la pierna? ¿Te has ido a dormir? Tía, buenísima, ¿cómo te caíste? Fue increíble Dios tía, fue magnífico No lo vi, se lo escuché de repente Dios, Naylar, eres lo más A ver, yo creo que yo depende Pero en plan, yo no soy muy sexual ya de por sí Pero es verdad que si me gusta el chico Yo no he notado que cuando me gusta a alguien Soy homosexual muchísimo Ya, soy ninfómana Sí, real, cuando me gustan a personas Es como quiero estar con él todo el rato Quiero hacerlo todo el rato Quiero comerle la barriguita todo el rato Entonces es como Si tengo que buscarlo Yo siempre me sentiría fea En plan, yo me sentiría como que no le atraigo Sí, sí, sí Sí, eso me pasó con un ex Como que él estaba con otra la vez que conmigo Entonces, claro, se... Se saciaba con aquella Y luego venía conmigo Y era como que yo lo buscaba Y me sentía mal Como, tío, ¿por qué lo tengo que buscar yo? Es como que no le gusta Y era como que No, no, hoy no Y yo como que hoy no Pedazo de gilipollas Real Y fue, era por eso Entonces no, jamás Yo me sentiría muy mal Si me pasa eso En plan, yo pienso que Tienes que buscarlo a veces O sea, que no sea siempre él Porque eso también cansa Exacto, eso cansa Pero que sí, que sea... O sea, los hombres de por sí son más... Unas fogositos Entonces... Pero sí, a ver, yo también sé por ti Lo que dijo ella De buscarlo tú también de vez en cuando Porque si no es lo mismo Pero al revés En plan, que él se va a sentir Que a ti no te gusta él Sí, como muy pesado De yo estoy roto Tengo que estar yo detrás Entonces a mí también Yo opino lo mismo En plan, también tienes que buscarlo tú Pero tú siempre Estás feo No, no, no No estaría conmigo Estás feo pero porque Encima te sientes mal tú Yo me sentiría fea Yo me sentiría poco atractiva Sí, ¿cómo se dice? No deseada Sí, tendría cero deseada Sí, es un cinco Pero está circuncidado Solo con esa sonrisa Ya me estuve a un nueve con cinco A un nueve Vamos a ser racionales Y voy a subirlo a nueve Pero tío, imagínate que O sea, la cara es un cinco O sea, es feo A ver, si es feo A lo mejor me sube un siete ¿Subir va a subir? Subir va a subir Subir va a subir Porque es una circuncidacioncita Cariño Sube, sí o sí Esto es un appetizer Pero Unas empanadillas De las que quitaron Los rollitos No, pero A ver, subir va a subir Pero es verdad que Si es muy feo Tampoco es que vaya a subir muchísimo Pero siempre va a subir Pero si pones Si tienes un diez No circuncidado Y un ocho circuncidado ¿Con cuál te queda? Con el ocho ¿Sí? Sí Circuncidado all the way Cariño Ya Es que antes Dino me estuve enseñando fotos Le enseñé fotos Porque claro Siempre queda como la duda Y le digo A ver tía Esto es un pene Con fimosis Esto es un pene Sin circuncidad Y esto es un pene Circuncidado Son más bonitas La verdad Las circuncidadas Sí No, no O sea Antes la veía Y decía No Pero ahora Pero ahora que Les he visto más En fotos Llama a mis amigos Llama a mis amigos Para que vengan Chicos Que Elena quiere veros Los pene Venid Poneros en fila Es un diez Pero tiene novia Para mí Sigue siendo un diez No me baja nada Porque A ver Es un diez Pero ya está En plan Tiene novia ¿Qué vas a hacer? Sí, punto No puedes negar En plan Ah, como tiene novia Pues baja, no Pero y si es un diez Tiene novia Y te habla Baja Baja muchísimo A mí me baja un cero Baja, pero sí Me baja un cero En plan Ya es como Dios, eres un diez Tienes novia Pero me estás hablando Pero y al revés ¿Cómo que al revés? En plan Tiene novia Pero no te habla No te presto atención Para mí eso es un diez Es un mil En plan Si no me hace caso Es increíble En plan Es un chico con novia Que no me hace caso O sea, increíble Sí, o sea, lo pones aquí En plan En un pedestal Te rezo Pero luego está el que tiene novia Y es un diez Y te habla Para mí eso pierde muchísimo Porque es en plan Dios Eres como todos Eres igual que todos En plan Sí, serás un diez físicamente Pero si eres igual que todos Qué maldad que seas un diez Porque podría ser un cinco Y hacer exactamente lo mismo Ya Qué pena Qué pena de pena Qué pena que ya no seas un diez Ya Es un diez Pero es inseguro Ya no es un diez, tía No A mí eso ya bajaba un seis En plan La seguridad es lo más importante O sea, si no eres seguro de ti mismo Sobre todo cuando son inseguros Pero incluso Quieren recalcar que lo son Para que tú le digas En plan Soy feo, ¿verdad? Cariño Dios, eso es un cero Eso para mí es un cero ya menos cinco Sí El que no para De no, seguro que te gustan más mis amigos ¿Verdad? Más mis amigos que yo Dios, qué va, qué va Churri, soy contigo A ver, que sí Que tu amigo es negro Circuncidado alto y tal Puede ser Puede ser Que me haya equivocado de elección Pero O cuando lo conoces Y luego ves que su amigo es más guapo Dios, que cogiste el cero del grupo, tía Qué chungo esto Eso me ha pasado Dios Qué mal eso O sea, como que Conoces a su hermano Y dices ¿Es tu hermano? Y le cogí a ti Y encima tu hermano te echa los trastos también, ¿sabes? Y es como, ¿en serio? Me estoy equivocando No, no No podemos ser así Pero a ver si O sí O sí No, pero Dios, da mucho coraje eso Es que depende Tía, porque yo ya directamente lo veo inseguro O sea, me dice Tengo Verdad que tengo Algo mal O sea Mis dedos a que son muy feos A que son muy feos Y ya ser inseguro Y ya tú los ves feos Salen celos también Si no hay inseguro Porque ya te vas a decir En plan, si fuiste de fiesta Seguro que viste a alguien más guapo Porque yo No estabas con alguien más guapo Porque yo O no te gusta esto Ah, sí, también Claro O sea, ya salen más De una mínima inseguridad Es que los celos son inseguridades Sí De una pequeña Van a salir montones enormes Pienso igual Es una mierda Aunque ustedes se vean y digan Soy un truño Créanselo O sea, eso es lo que Va a enamorar a una chica realmente A mí me encanta la seguridad Me gusta La arrogancia No Exacto En plan, ser demasiado seguro Y ya Tratar mal a los demás O creerse superior a los demás Eso no Es un 10 pero juega videojuegos A ver, a mí depende Yo sé que a ella no A mí no me gusta A mí depende O sea, y no lo digo Por quien ustedes ya saben Algunos de ustedes Ah, claro, vale Porque en verdad no me molesta Pero no me gusta O sea, no O sea, puedes hacer otras cosas Más productivas en ese tiempo Que jugar videojuegos A mí depende En plan, yo prefiero Que juegue videojuegos A que vea telenovela Pero En plan, es un 10 pero vea telenovela 4 Pero es como Depende De 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 la adicción O sea, yo creo que yo no podría estar con un chico Gamer 24x7 Lo digo ahora Eso, exacto Eso no podría yo tampoco Yo creo que no podría Pero porque quiero hacer cosas Si juegas uno ahora Porque yo quiero ver una serie Y tú quieres jugar Está perfecto Yo estoy viendo las Kardashians Los jueves Y tú estás jugando a World of Minecraft Me parece genial Pero tío Pero churri Vamos a cenar juntos No quiero salir hoy Sí, no quiero salir hoy Porque prefiero jugar No Eso a mí me da un poquito de pánico Y mira que tengo Casi todos los chicos que conozco Todos juegan a la Play Mi mejor amiga Nicole También es gamer Y está guay En plan, yo soy la primera Que me quiero comprar La Nintendo Switch Y jugar a la Crossing En plan, un ratito Cuando me aburro Pero hay verdad que hay gente Que, conocido a chicos Que es en plan O sea, no salen por jugar Iba a quedar Pero es que voy a jugar Un ratito a League of Legends A ver, que también te digo Para tenerlo como novia En verdad sí me gusta ¿Para que no sale de fiesta? Porque no sale de fiesta Tóxica En verdad no hace muchas cosas Y está tranquila Suri, vamos a jugar No salgas Sí, pero no Porque después se pone a hablar Con otras por... Pero los otros gamers Mi novia está durmiendo ¿Quieres que te rompa el culo? Que diga Que diga Vamos a romper esta pared No, es broma Qué miedo Pero sí Mira, ¿quieres que hablemos De las red flags? Venga, red flags Que borre conversaciones Red flag Red flag total Esta va a ser la red flag Sí, esta va a ser la red flag Me encanta Pues sí, tía Es muy chungo O sea, que de repente Yo que sé Una gilipollada En plan, que estén viendo la tele Yo no soy de mirarte el móvil A mí eso no me gusta En plan, no me apetece Buscarte el móvil En plan, si estoy contigo Es porque me gusta Además que puedes borrar Además que todo se puede ocultar Tú puedes escribir un mensaje y borrarlo Y borrarlo, sí Si confías en alguien O sea, tienes que confiar en yo Me ha pasado en plan De estar con un chico Con el que estoy conociendo Y a lo mejor estar así Acostados o algo de Chile Y yo mirando Instagram Y él mirando también su mensaje O lo que sea Y de repente en plan Que se te va el ojo Pero no se te va el ojo a vigilar Sino que se nos va a todo Y ves que pone eliminar Y es como Y como que pone eliminar Y hace así Y yo en plan O lo tiene archivado Y tú has visto Esa conversación Y de repente ya no está Ya no está No Hay cositas que molestan Manchurri Red flag total Solo te habla Después de medianoche Tía Después de las 10 Si me has escrito Después de las 10 Ya no te contesto A mí me parece mal Porque encima estás dormida Y lo peor Lo que más odio Es cuando te escriben Te escriben otra vez Y te ponen a lo mejor Estás dormida Y te llaman Y te despiertas Y ves que a lo mejor Hay dos mensajes eliminados Y una llamada perdida Y es como Churri Si me pusiste Hola Hola Estás Y después incluso te preguntan ¿Estás dormida? Claro Espérate Si estoy dormida Te voy a contestar Manchurri Si estoy dormida Churri Sorry Are you crazy? Y encima Me llamas Cariño Si lo que tú quieres es follar Y me estás llamando A las 2 de la mañana Y me despiertas Voy a ir a tu casa Pero Pero voy a ir con un cuchillo Te voy a asesinar Y me voy a follar a tu padre Que no tenga metas objetivos Algún propósito en la vida Red flag total Totalísimo Yo necesito un chico Con un poquito de ambición Tío Si Al menos que tenga En plan Eso Si yo tengo ambiciones Que tenga Igual O sea Las mismas ambiciones que yo Alguna meta Algo Que quiera ser algo Odio Las conformistas Si Lo odio A mi esto es como Super generalizando Pero es por los chicos que conozco Que a lo mejor el padre Trabaja en la pescadería Del pueblo Y le digas ¿Y tú qué quieres hacer? No, nada Yo voy a vivir con mis padres Y tal Y cuando ellos se jubilen Pues yo me voy a quedar con la casa Cuando ellos se mueran Y tal Entonces me voy a quedar aquí Y me están renovando En plan En la habitación Entonces me voy a quedar a vivir aquí Y nada Le hago la casa a ser a mía Y voy a coger el negocio De mi padre De los pescados En el pueblo Pero eso es muy De Canarias O sea es muy de aquí Si Porque estamos en una isla Se vive bien con poco La gente es muy confortable Transformista No tiene tantas ambiciones Y decirle A mí me molesta muchísimo No me molesta A veces Mi parte tóxica Mi parte de querer a un pobre diablo Me hace como verlo cute Pero cuando le preguntas Un chico en plan ¿Dónde has estado? Y te dice Eterife Y total A ver Pero no es ni siquiera Porque no tenga dinero Pero en plan Me molesta Te hablo de nuevo De lo que veo aquí En la isla La gente por ejemplo De Las Palmas Del Norte Que cada dos semanas Se van de vacaciones Y se cogen hoteles En el sur Y es como ¿Y por qué no te vas? En plan Si, entiendo Una vez Dos veces Tres veces Pero luego le dice ¿Dónde has viajado? Estoy en la isla ¿Para qué quiero más? Es como Te vas a comprar el BMW Y te vas a comprar el cinturón Girls Y te vas a quedar en la puta isla Que hoy Ole tú Ole tú si es lo que quieres Pero no es lo que yo quiero para mí Yo quiero un chico Exacto No estamos criticando a nadie En plan Puede ser así si quieres Exactamente Estamos hablando de lo que a nosotras No nos gusta Para nosotras Pero a nosotras queremos Alguien que aspire a más En el sentido de nosotras aspiramos Siempre No queremos un rico Pero si alguien que al menos Se quiera Si luche por sus sueños Exacto Necesito ambición Igual que yo quiero luchar por los míos ¿Sabes? Yo lucharé por los tuyos churris Yo por los tuyos Cuando divide todo lo que gastan A ver Yo tengo dos pensamientos de esto Igual que la gente que dice en plan Cuando él no paga la primera cita A mí no me Necesariamente no me molesta Depende A ver si te invita Es lo que te iba a decir Si te invita paga Si él te dice Oye vamos a cenar a este restaurante Que te quiero llevar Y luego en la cuenta 150 Churri Eso es tuyo Eso es tuyo mi vida Si no quieres Si quieres que yo pague lo mío Dime Donde quieres ir a comer ¿Sabes? Que te gusta Si me dices Exacto Si Pero si tú me vas a invitar Tía si Y hasta Que te invita un helado Y diga Pero tú pagas el tuyo ¿No? Que es en plan A mí me ha pasado O sea yo tengo dos euros Para pagarme mi helado Pero es el acto ¿Sabes? Si tía A mí me ha pasado En plan de un chico Que se vaya a venir a mi casa Ay que se me cae Un chico que vaya a venir a mi casa Y lo típico de ¿Quieres un kebab? Voy a subir a tu casa ahora Hazme visum No real Lo que me pasó tía Fue horrible Le dije en plan No tengo mucha hambre ¿No quieres nada para beber? Ni nada Le digo vale Traeme un clipper Pues tía Mientras iba llegando a mi casa Me escribe en plan Subiendo las escaleras Me pone Bueno el clipper Fueron unos 50 Vale para que me hagas el visum Tía eso no me gusta ¿Y tú vienes a mi casa a apoyarme? 1,50 1,50 ¿1,50 cuesta mi ano? ¿Estás locada? No me lo follé Tenía diarrea Le dije que tenía diarrea A ver Yo quiero aclarar algo Yo siempre O sea Yo soy la primera Que quiere En plan Compartir los gastos O sea Yo soy partidaria De compartir los gastos Porque Tú No tienes que pagar Todo por ser hombre Eso Es lo que yo pienso Pero es verdad que si te invita Si él dice Te quiero invitar a esto Pues me invita ¿Sabes? Igual que si yo ¿No te ha pasado con chicos Que como saben que tienen dinero Es como Venga Pábalo tú En plan Chicos que saben que yo tengo dinero Claro que Que saben que tú ganas más que ellos Nunca te han dicho en plan Venga youtuber Sí Eso me da coraje Porque primero que nada Tú no sabes cuánto gano yo Exacto A lo mejor yo estoy ganando menos que tú Porque Porque tengo YouTube Voy a ganar más No Además que YouTube paga mal YouTube paga fatal YouTube te queremos Te queremos Te queremos Pero no Sí me ha pasado tía Sí a mí también me ha pasado Pero no por YouTube siquiera O sea porque Además que sí ganara más que tú Da igual Me da igual En plan También tengo más gastos que tú Sí exacto A mí eso me hace mucha gracia También es que yo tengo que cambiar También mi gusto Venga youtuber Paga tú Dios Qué coraje Yo también tengo que cambiar mis gustos Porque al final lo que decía Siempre acabo con pobres diablos Y con gente que no tiene un puto euro No sé por qué tengo ese complejo De querer ayudar A la gente Tranquilo que no te voy a quitar tu salario mínimo Tu salario mínimo Real Pero me da rabia eso En plan que a lo mejor quedo con algún chico Y me lo han dicho Y yo soy una pringada Porque siempre pico tía De decir Venga vamos a pedir un globo O cualquier cosa así Pasamos por un MacAuto Apagas tú con tu tarjeta ¿no? Y yo quedarme así Venga que hace vídeo de YouTube O venga que esto lo invita a Shane Siempre me dicen de Shane Sí así Venga que esto lo invita a Shane Tal Como si fuéramos ricas aquí Y en plan what the fuck O lo típico a lo mejor Que él es fregantin Y yo trabajo en la tienda 30 horas En plan ya sabes Que yo cobro más que tú A lo mejor 400 euros más que tú Pero churri Tú vives con tus padres No tienes coche No tienes nada Yo tengo un gato Un alquiler La luz El agua La comida La comida Soy gorda Como el cuá triple que tú Tú solo fumas porros Que te lo da tu vecino ¿Me entiendes? Es como Tengo un montón de gastos En plan Al final tú tienes más dinero que yo Y que por esa regla de tres churris Te pagas tú Tampuquesa de un euro ¿Sabes? Me enfada un montón Cuando te dicen eso Pero igual yo A mí no se me ocurriría decirle a un chico Venga pagas tú ¿no? Que feo O sea me sabe mal Yo prefiero decir Mira a medias y ya Y que me digan No pago yo O sí a medias y ya En plan no me molesta Porque en plan poniendo el ejemplo De que vamos los dos a cenar a un sitio Pero si me lleva él a un sitio Imagínate un sitio que es caro En plan me lleva un sitio que es caro Imagínate que te dice Te voy a invitar a ir al churrasco Sí Y después la cuenta 200 euros Y yo no tenía pensado gastarme 100 euros en una cena Ni cinco cariño No Por eso Y te acabo de conocer Y yo no tenía pensado gastármelo Pues ya ahí no lo pagaría Y a medias Porque me estás invitando tú ¿Sabes? Y ahí te digo Ups Te hago piso un nuevo Te hago piso un nuevo Muees Muees Eso Pagar a medias está bien Pero Sí, sí Yo soy muy parte de ahí De pagar a medias Si los dos hemos decidido el sitio Si la ganas de salir Era de ambos ¿Sabes? Ahí me da rabia Sobre todo eso Cuando a lo mejor dices tú No me apetece más un plan chill O vamos al McDonald's Y viene el atardecer Y te dicen No Vamos al restaurante Ya Pues lo pagas tú maricón Es que Es lo que hay Eso es tío Nos estamos alargando mucho Porque tenemos cosas ahí Tenemos el sentimiento aquí clavado Yo muchas veces lo pienso De que yo digo Hoy no me voy a gastar ni un euro No me apetece Hoy quiero ahorrar Quiero ser En plan Y luego queda conmigo Y la obligo a comer A almorzar fuera Si, pero no eso Si, pero no eso Si, me ha pasado En plan de Hoy no quiero gastar Y vamos aquí Y aquí Y luego al cine Y esto y lo otro Y digo Dios, me gasté Flece dinero Y tenía pensado Gastarme cero Si, si Y al final El chico que te quiere ver Te va a ver donde sea A mi me encantaría un plan Si el chico tiene coche Por ejemplo Irnos en tu coche Aparcar al lado de la playa Ver el atardecer En el portabulto En plan Sentados ahí Con un helado Si, si, si ¿Sabes? En plan Me parece más guay Me llena mucho más Que me lleves a un churrasco Y que luego al final Me digas Bueno, la pagamos a medias ¿No? Fatal No te vuelvo a ver No, chao Nos hemos desahogado Lo suficiente Dios real, eh Me siento genial Me siento super Que se ponga nervioso Cuando le pides el móvil Buah Buah Buah, buah Super red flag Marísimo Pero en plan Es como una estupidez En plan A lo mejor mi móvil está allí Y te digo A ver amor Dame un segundo Para verme lo tienes No, no El tuyo Yo te lo llevo Te lo llevo Sí, porque yo no reviso el móvil O sea No somos No somos de revisar el móvil No, no, no Olvídate Pero eso para mí me parece Super incómodo O sea, para ver la hora En plan A ver qué hora es No, no, no O lo típico de a lo mejor Venga, vamos a una foto Y que hagas así Ay, espera Y borre todas las notificaciones Y se saca las fotos Es como Que estás ocultando A lo mejor no estás ocultando nada Pero fatal No te pongas nervioso No te pongas en plan Sí Te quedas sin fotos Sin novia Sin culo Sin nada Cuando trata mal al camarero Dios Dios, eso para mí es horrible Yo soy camarera toda la vida Cuando no quiere subir fotos A Instagram de los dos Esa es buenísima A ver, yo entiendo Y más ahora Que todo el mundo Quiere ser creador de contenido Entonces todo el mundo Quiere tener como un feed Super bonito Super guay Pero yo sí soy partidaria De A lo mejor no es ni siquiera La foto de Instagram A lo mejor es algo tan estúpido Como la foto de perfil En WhatsApp ¿Sabes? O un estado juntos En WhatsApp En plan Algo Es súper estúpido Que la gente sepa que existe Es súper estúpido Porque A ver Yo sí Yo le puedo decir a mis amigos Que Elena es mi novia Pero es Como una verificación más Que hoy en día La tenemos como súper normalizada Ponerlo en las redes O algo gilipollas Como cambiar el estado de Facebook A una relación A mí por ejemplo En Instagram No me gusta mucho Es tu trabajo O sea, como que Sí, es mi trabajo Y es como No me gusta mucho subir Porque estoy como Es como mi marca Mi Como mi currículum Sí, sí, te entiendo Pero por ejemplo Poniéndole el ejemplo de mi ex Yo tenía 100.000 vídeos en YouTube con él Y cada dos días lo subía O una historia Alguna historia O la foto de WhatsApp O aunque no salga su cara En plan algo estúpido Como viendo una peli con él O viendo una peli con mi novio Que la gente sepa que él existe Exacto Pero a ver también Que te presuma En las redes también Que te presuma Es que es lo mejor Pero a la vez No me fío Yo no me fío Si te presumo mucho Demasiado estás fatal Sí, demasiado estás fatal Pero que fluya Y que sea natural Es como Qué guay Es como Pero que sea en plan Mi novia la mejor La más guapa No Horrible No, tú no eres fiel A mí nunca me ha pasado Que me presuman Todavía Ya me pasará Todavía Tío, eso Me recordó la canción de Siri, llama al chef No tienes chef Todavía Mira, solo te digo Que si tengo novio Va a ser un 10 Aunque sea infiel Prefiero un 10 infiel Que un feo infiel Yo igual Siempre lo diré O sea, yo Estoy en un punto de mi vida En el que ya yo estoy ready En plan Quiero mi familia Quiero mi casa Quiero todo Y ya es como Venga, pues nada Me iré con quien me tenga que ir Y si me quieres ser infiel Pues nada Churri Yo me imagino eso La típica familia americana Yo en el jardín Yo en el jardín Con Lena Con Naila Tomándonos un té Tomándonos un té Jugando al café Los gatos y los perros Jugando en el jardín Y mi marido Con los maridos de ellas Jugando al golf Jugando al golf Jugando al golf En el VIP Bunnies Con Cassandra Denicia Y Guayadique Están todos allí Jugando al golf O en el jardín Fuiéndose a A la tira de limpieza Pero me va a dar igual En verdad Porque Pasamos de chis las tres Claro Tengo mi casa Tengo mi estabilidad Soy feliz Sí Realmente Mientras no se follan mis amigas Me da igual A ver si se follan A Lena me va a enfadar Me va a enfadar un poco Me va a enfadar un peligro Y decirle Lena Ya nos has invitada A los cumpleaños de PDT Lena Yabal y PDT No son amigos Por guarra Me encanta Lo tendré en cuenta Pues nada chicos Hasta aquí este Vídeo charleta de hoy Espero que os haya gustado ¿Te gustó? Está guay Me siento desahogada Me siento como que he estado Hablando contigo Pero a la vez compartiéndolo Haciendo como una charla de amigas Pero con el resto Sí Está súper guay A mí me gustó este tipo de vídeos así Faltó un té creo Un té inglés Faltó un té Para la próxima Si os ha gustado Dale me gusta Y suscríbanse Y lo haremos más Mi sueño real Mi goal En el tema de YouTube Tía me gustaría tantísimo Tener mi propio programa de cocina Y mi propio podcast Me encantaría en plan Dina en la cocina Que siempre lo he dicho O sea me encantaría verte así Ay Dios Me prepararía en plan cocinar Y recetas nuevas todos los días Brownies Vestido de mamá nueva Se puso en mis vídeos Vio hace otro día El vídeo de mamá noel Hace brownies En navidad El año pasado Mira Vi ese vídeo Y directamente después Fuimos a comprarnos un brownie Literal Literal Fuimos a comprar brownie Qué rico Se vañamos Se viene Dina Podcast Me encantaría un podcast Porque tengo que pensar el nombre Y tal Pero me gustaría muchísimo Comprar los dos micros Tengo ya varias cámaras Para comprar más cámaras Comprar más trípodes Y más micros Y en plan así Más micros Más micros Y en plan sí Un té con Dina Y traer invitados Todas las semanas Me gustaría muchísimo un podcast En plan hablar durante una hora Sobre varios temas Contarnos mi semana Todo así Me prepararía mucho Sí me gustaría un montón Estaría muy muy guay La verdad la idea de un podcast Pero bueno Esto es lo más cercano A un podcast que tenéis por ahora Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado De nuevo Si es así Dadle like Comentarlo Y suscribiros a mi canal Si os apetece Y si os gusta También tenemos obviamente A Elena Y su canal Que Elena es Famous Conocida Mundial Tenemos el canal de Elena También salgo yo a verse Haciendo Cosiñas Por ahí Cosas varias También acabamos de grabar un vídeo Hace un momento Reaccionando A un Comediante Monologuista ¿Cómo se llama? Franco Escamilla Escamilla Muy bien Soraya Un momento Dime Churri ¿Qué ha pasado? Estoy aquí desde las 9 de la mañana Y nada Amores Nos vemos en el próximo Love you so much Gracias Elena Por estar aquí En este vídeo hoy Espero que te sientas acogida Me he gustado Sí, te has ahogado Sí Me he ahogado Con pagar a media Total Los hombres De verdad Nos ha dado bien Aquí tenemos tema para rato Sobre los hombres Me gusta mucho hablar Sí A mí también Pero para quejarme Para criticar Critiqueo puro y duro Churri Yo sé que no todos son así Vale En plan No los voy a poner a todos Estamos generalizando Sí Pero Eso Es para que se den cuenta También ustedes Me gustaría también decir Ustedes Que dejen en los comentarios Es un 10 pero De las mujeres Sí Venga Díganlo también Ustedes Sin que sea Es un 10 pero tiene pene Vale Aparte de ese Porque es así Dígan nosotros Vale Es un 10 pero Tiene OnlyFans No tía Sigue siendo un 10 No seas bobirs No no Pero a ver Suscríbanse a los OnlyFans de Elena Sí Pues eso Esperamos leer vuestros comentarios Vuestro feedback Y nos vemos en el próximo Un beso Os como las cookies Chao Lo deos Ay que no llego tía Ah 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 Ah